¡Oh, no! Me disminente que por vos estoy tocando fono Esta vela me chiquita ya me quede loca Ya mi papi no me quiere, mi reloj no da la obra Mi fonola no funciona, el batido se me afluca Pero el twist está de moda Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda Mis amigos no me llaman ni me siento sola Sola Por esta de la mirada te encuentro pistola Me di cuenta que por vos estoy tocando fono Fondo Monetario Internacional Tus canciones son japonas que te escuchen más Fondo Monetario Internacional 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 Pero el twist está de moda Pero el twist está de moda Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda Fondo Monetario Internacional 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 Fondo communities Fondo partners Gracias por ver el video.